Ahí voy poné la pava, que tenemos que charlar Un mate sana el alma, compartir, reír, amar Ahí voy poné la pava, que tenemos que charlar Un mate sana el alma, compartir, reír, amar Voy a saber un mate bien caliente para alguien que viene de Tierra del Sur Que allá hace frío en serio, ¿no? Y la verdad que en este momento hay nieve en mi pueblo en el Maitén Estuve hablando con mi mamá hace un ratito y están con nieve Están tomando mate con torta frita Oh, qué lindo, faltó la torta frita, perdón por eso Pero Joel, qué interesante que es saber que las distancias Para otros hermanos argentinos son mucho más grandes Para saber que las nuestras son más cortas Digo, nosotros por ahí nos quejamos de, no sé Ir a una ciudad grande para alguien que vive en un pueblo Como me pasa a mí, es hacer 20 kilómetros Ustedes para ir a una ciudad grande quizá tengan que hacer 200, 300 O lo cuentan allá como en tiempo vehículo, ¿no? Sí, sí, a veces se cuenta así Pero más particularmente en mi historia Yo nací y me crié en un lugar que se llama el Maitén Que es mi pueblo natal, que queda al noroeste de la provincia del Chubut, del lado de la cordillera Es por eso que por ahí me pueden llegar a sentir una tonada media rara Por lo general los patagónicos no tienen tonada, hablan neutro Pero nosotros al estar pegados a la cordillera como que tenemos ese saltito, ¿no? Y bueno, desde el Maitén a la capital de mi provincia que es Rawson Hay 8 horas de viaje Hay alrededor de hoy Hay que prácticamente cruzarla completa, ¿no? Claro, hay que cruzar de la cordillera hacia el mar Así que para mí siempre fue muy difícil Para hacer un trámite eran 8 horas de diferencia y 8 horas de vuelta Ni hablar, ni hablar para hacer cualquier tipo de trámite Me encanta cuando decís nacido, criado, malcriado Y la música te sigue llevando a que seas realmente profeta en tu tierra, ¿no? Como por ahí el dicho, dice el revés Pero vos en el Maitén, súper carido Pero en el sur también, ¿no? Y sí, gracias a Dios En todo nuestro patagón Gracias a Dios yo lo tomo con una responsabilidad y un compromiso enorme, ¿no? Porque a los 8 años cuando decidí cantar, dedicarme a la música Y gracias por ahí a la influencia de mi viejo y de mi padrino Son hermanos Mamé de chico lo que es la música del sur, la música de la Patagonia Con un hecho que recuerdo con tristeza y también la recuerdo con mucha alegría Por ejemplo, hoy se están cumpliendo 9 años del fallecimiento de mi máximo idolo Que es Hugo Jiménez Agüero Mirá vos Da justo la casualidad Mirá, bueno, por algo debe ser Por algo debe ser Por algo debe ser, ¿viste? Estas diosidades de estos encuentros Vos sabés, Andrés, que cuando yo tenía 9 años A mi primita le detectan cáncer, ¿viste? En el Maitén Cabe destacar que en el Maitén, por ejemplo Hoy hay 7.000 habitantes, alrededor de 7.000 habitantes En ese momento abrían 5.000 Y yo no tuve profe de música, ni en la primaria, ni en la secundaria Ajá Y, ¿qué pasa? Mis tíos tuvieron que viajar de urgencia a la capital del país Para hacer tratar a mi primita Y antes de irse, mi tío me regaló un cassette de Hugo Jiménez Agüero Un legado Llamado Patagonia Misión Posible Y yo todas las noches antes de dormirme Escuchaba ese cassette, no porque Sabía lo que significaba La música de la Patagonia y el legado que nos dejó Hugo Sino porque me lo había regalado mi tío antes de irse Claro Y... Era el amuleto para tenerlos a todos Tu tío, tu prima, todos hay presentes, ¿no? Exactamente Y casi sin pensarlo Yo no tomaba dimensión de que eso es lo que me marcó el camino Después, gracias a Dios, mi primita pudo salir Hoy ya tiene 21 años Y la podemos seguir disfrutando Pero ese hecho fue el que me marcó la vida, ¿no? Iba entrando Jiménez Agüero y la música patagónica en las venas, ¿no? Por el oído, por el corazón Asociado a tu tío A ese momento Pero va entrando y en algún momento es como que sale y se une al talento que ya traías Porque son cosas que traemos, digo, ¿no? La facilidad para poder componer Bueno, vos sos un artista muy completo Compones, escribís, te animás a algunas versiones también históricas, patagónicas Digo, una responsabilidad grande ¿Con cuántos años tenés ahora? Tengo 25 25 años Sí, Andrés, como vos decís ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera volver? Pero qué lindo En 25 muy intenso toda la vida Y por suerte El sueño que yo siempre tuve fue llegar a Cosquín Desde muy niño Creo que es el sueño de cualquier paisano que agarre una guitarra y se pone a cantar folclore, ¿no? Como el sueño del jinete es llegar al Festival de Jesús María Claro, pero uno está A ver, nosotros lo tenemos Yo nací en un barrio donde me quedaba 60 para allá Jesús María 60 para allá Cosquín A vos te quedaban 1.600 ¿Estoy bien en lo que digo, más o menos? Sí, más o menos 1.600 y 1.600, ¿no? Entonces el sueño es como que tiene mucha más fuerza Más allá de que soñamos intensamente Todos los que soñamos Pero digo, me imagino para vos Pensar en un Cosquín donde hace un tiempo atrás Estuviste ya, por ejemplo, en el aniversario de la ciudad Tocando Por supuesto que sí Vos sabés, Andrés, que era muy difícil La primera vez que canté aquí en Córdoba Me aplodió mi hermano nomás El único que me aplodía, ¿viste? ¿Dónde fue esa primera vez? Fue en la peña que tenía en la casa de Facundo Toro ¿No te acordás en la casa de Barros? Sí, sí, sí Que hoy es el nuevo Aljibe Claro Ahí, subiste, cantaste la canción ¿Que te acordás con él o no? Esa que te aplaudió solamente tu hermano No, creo que canté unas 6 o 7 canciones Ah, y de 6 o 7, un solo aplauso ¿Vos en promedio? Un solo aplauso para cerrar Y me pedía otra, ¿eh? Claro Otra como en casa, decías Bueno, y esa vez me marcó Me marcó la vida Porque yo me bajo al escenario Y se acerca a un paisano Un hombre mayor ahí Que estaba disfrutando de la peña Y se me acerca Me dice, pibe Vos tenés muy buena voz Vos tenés que aprovecharla Lo que hacés No le gusta a nadie Vos te diste cuenta que no le gusta a nadie Y es una pena porque Vos cantás muy bien Tenés muy buena voz Nosotros nos venimos a divertir acá Y lo que hacés es muy aburrido Yo te estoy dando un consejo Como un abuelo Me decía Bueno, muchas gracias Muchas gracias Apenas se va el hombre Se me empiezan a caer las lágrimas Imagínate, yo tenía 18 años En ese momento Claro Y... No sabía si te venía a pegar Un chirlo para tirarte del todo O por ahí Un empujón, un patadón para... Me ayudó ¿Sí? Te digo que me ayudó Porque yo digo No puede ser culpa de la música Que yo hago Tiene que ser culpa mía Que todavía no reúno Las condiciones necesarias O las herramientas necesarias Para poder Llegarle a la gente ¿No? Entonces fue un trabajo arduo ¿Qué hiciste ahí nomás? El primer pensamiento Digo Debo ser yo que me falta formación ¿Cómo empiezo a formarme? ¿Qué hiciste? Lo primero Empecé a escuchar toda la música De Raíz Patagónica Y traté de adaptarla A los tiempos que estamos viviendo hoy ¿No? ¿Qué sé yo? Un trabajo parecido A lo que hicieron los nocheros Con los chalchaleros quizás Claro Meterle batería Meterle bajo Y buscarle La beta Para poder llegar a la juventud Sin que pierda la esencia Y la raíz ¿Pensaste en copiar a alguien? Como para Zafari Y decir Si copio tal Me van a aplaudir Voy a generar el bolonqui ¿Lo pensaste en algún momento? Posta Y uno siempre va cambiando Con el tiempo Y va cambiando De referentes actuales Mi referente histórico Siempre fue Hugo Jiménez Agüero Pero siempre traté De parecerme a él Yo creo que Tengo mucha influencia Incluso en lo que te estoy contando ahora Y de la manera que te lo estoy contando Tengo mucha influencia de él Porque gran parte De la historia De la música patagónica Y no solo de la música Sino de la historia De la patagonia La aprendí A raíz de su trabajo Y de su legado De sus entrevistas Y bueno De una amistad muy profunda Que me uno hoy Con Perla Barría Que es su esposa Es la viuda de él Y este año Pudimos hacerle un homenaje En el Festival Mayor De Folclore de Cosquín Y la verdad Que fue un momento Emocionante Porque A él hay una canción Que inmortalizó su nombre Que se llama Coirón El Coirón es un herbáceo Que predomina En todo lo que es La estepa de la patagonia Y él en un recitado Y en una canción Que le escribió al Coirón Cuenta que El día que no esté más Cada vez que alguien pise O vea un Coirón Ahí va a estar él Y nosotros trajimos Los Coirones Con luces ledes Y la pusimos arriba Del escenario mayor de Cosquín Le pudimos hacer un homenaje Hicimos justamente El recitado Que habla de él Y Su voluntad Su voluntad en definitiva Fue un momento Que voy a guardar por siempre En mi corazón Porque yo nunca lo puedo tener Así como te tengo Voy a decirle Gracias hermano Muchas gracias Por todo lo que me enseñaste Y por marcar la huella Que hoy seguimos transitando Tomás tomate así Ya lo convocamos A Jiménez ahora Y me contás un poco más De él y de lo tuyo Todos los abuelos Merecen lo mejor Somos la compañía De sepelios Que piensa en la vida Los Capuchinos 0810-345-0535 O encontrarnos en Facebook En Peucor Tenemos todos los repuestos Para tu Peusot y Citroën Consultas Peucor.com.ar 0351-441-9200 Estamos en Ciudad Malvinas Argentinas Gestión Silvina González Comprendernos Para ayudarnos Para compartir Para relacionarnos Para perdonar Para respetarnos Nos llevemos mejor Defensor del Pueblo De la Provincia de Córdoba DefensorCórdoba.org.ar Romero Romerito ¿Qué hacéis? Romero Romerito Romero No ¡No! Bueno, contame la anécdota de eso de cuando venías de allá trayendo las herbas y ¿cómo es? Co... Coirón. Los coirones y obviamente que algún control te habrá preguntado ¿qué trae ahí? Me agarraron los gendarmes La Pampa. Y bueno, control de rutina, todo en regla. ¿Qué tiene el baúl? Y traigo unos coirones. ¿Qué es eso? Me dice. Abre el baúl y los ve. ¿Qué es lo que trae acá? Le digo, ¿son coirones hermano? ¿No sabés lo que es? No, dice. Hiciste escuela ahí. Me empezó a revisar todo. Yo los traje en unas macetas. Traje creo que 11, 11 o 12. Quedaron todos en Cosquín porque me los pidieron todos. Quedaron todos ahí en Cosquín. ¿Vos sabés que los empiezas a revisar todo? Le digo, ¿no sabés lo que son? No, le dice. Mirá para allá hermano, está lleno. Se ve que el gendarme era de otro lugar, viste. Claro, como suele pasar que son de otros lugares del país. Pero vos te diste el gusto de traerlo y hacer el homenaje con eso, ¿no? Sí, por supuesto. Qué lindo. Igual se portó muy bien conmigo, viste, porque no sé si se puede transportar ese tipo de vegetación. Pero vos necesitabas eso porque acá no lo ibas a conseguir. Claro, le dije, mirá hermano, lo necesito para llevarlo al escenario mayor de Cosquín. Le digo, mirá por la tele, le digo, mirá el 26 de enero, mirá por la tele y ahí vas a verlo. ¿En serio? Me decía, sí, le tuve que mostrar un par de videos porque no me creía. Pero no, se portó muy bien. Fue el único, la única anécdota que tuvimos del viaje con respecto a los coirones y después de la performance que hicimos en el escenario mayor. ¿Quedaron todas? Quedaron todas ahí, quedaron todas en Cosquín. Te lo pidieron, me imagino. ¿Cómo fue eso de que no lo conociste a vos, Jiménez? Lo vi una sola vez, lo vi una sola vez en vivo en la fiesta nacional del asado, que se hace en Cholila, que queda muy cerquita de mi pueblo del Maitén, a unos 40 kilómetros. Es el récord guine, el asado más grande del mundo. Sí, mucho chivo en la zona también, ¿o no? Chivo, cordero, capón y bueno, también vaca. Así que hermano, te vamos a recibir por aquellos lados. Pero es más vale, ya sabes que... Entonces nos hacemos un pique, son 1600, 1800, 2000 kilómetros, que para ustedes no es nada. Pero qué lindo, y lo pudiste ver en el escenario ahí, eres muy chico vos. Y no me animé a hablarle cuando se bajó. No me animé, no me animé a acercarme ni nada. Y vos sabés que yo ya estaba estudiando acá en Córdoba y él había cerrado un show para cantar a los estudiantes santacruceños acá en Córdoba. Así que yo ya había comprado la entrada en ese tiempo 20 pesos, me parece que salió. Y antes de venir fue su partida. Fue eso. Mirá vos, no pudo completar ese recital. Quizás sea como para que vos hagas ese recital y otros más en Córdoba y en otros lugares, ¿no? Digo, con el estilo propio tuyo, pero inspirado en una historia de defensa de la Patagonia realmente. Y sí, por supuesto que cada persona son distintas. A mí hasta me han comparado mucho con él en muchas notas, ¿no? Y en el caso de hoy que se cumple nueve años de su partida, hice más de 15 notas porque hay medios en la Patagonia que me llaman a mí para recordarlo. Y yo ni siquiera lo conocí, pero lo nombro tanto en todos lados que se me asemeja mucho lo que yo vengo haciendo con lo que él hizo en su momento, ¿no? Eso de pueblearla, de ir pueblito por pueblito cantando y reivindicando nuestra cultura. Y yo siempre les digo que no me pueden comparar con un nuevo Jimena Agüero. Primero porque todas las personas somos diferentes. Y segundo porque creo que de esos tipos salen uno. Salen uno. Y a mí hasta me pone incómodo y me da mucha vergüenza que me comparen con él porque la verdad que es como que a vos te comparan con tu ídolo. Sí, claro que sí. Te pongo un poco en el recorrido de tu carrera tan fuerte, tan fructífera, pero también tan corta porque tenés apenas 25 años. Pero digo, ¿qué se dio primero esto de copiar o hacer los covers, digamos, o las versiones tocando la viola, después empieza a darse esto de componer, después de escribir o va todo junto? Y mira, la historia yo ya la tengo resumida para contártela. Como yo no tenía profe de música, mi papá habla con uno de los músicos locales que teníamos en ese tiempo, Jorge Jaranea. Mis primeros referentes fueron los artistas de mi pueblo. ¿Por qué? Porque en el Maitén hasta el día de hoy, por ejemplo, no puede llegar la banda ancha. O sea que en ese tiempo no existía internet para nosotros y el principal contacto con la música era la radio. Y las peñas que se hacían dos veces, tres veces por mes, entonces mi primer referente eran los artistas locales. Y uno de esos artistas locales fue el que me enseñó mis primeros acordes y mis primeras canciones. Qué bárbaro pensar que donde entrañablemente todo el mundo referencia a la trochita como un medio de comunicación, hoy la comunicación no sea un medio tan sencillo como en otros lugares, que uno piensa que es tan fácil tener internet. ¿Todavía anda la 2G allá, no? ¿O ya tenemos 3G? ¿O no llega? No, no llega. A mi pueblo todavía no tenemos ni 3G, ni siquiera 2G. Mirá. No, no, no. Entonces me crié jugando afuera, viste, con la gente. Mis viejos son docentes, yo vivía e hice todo el jardín en una escuelita al lado de un lago, que es Lago Rivadavia, Villa Lago Rivadavia, donde el lugar tenía 200 habitantes. Entonces, en esa vorágine me crié. Y un día yo tenía 13, 14 años. Me dice Jorge, mi profe. Yo siempre le dije profe, porque él sin tener el título de profe, me enseñó lo más valioso que tiene esta profesión, que es hacer lo que a uno le salga del corazón. Qué bueno. Y me dice, mirá Joel, nosotros vamos a ser amigos toda la vida, pero yo ya no te puedo enseñar más nada. Te enseñé todo lo que sé. Dice, pero ¿sabés qué? Yo siento que vos podés dar más. Dice, así que, hasta que no escribas 10 canciones, no venís más a mi casa. Le digo, Jorge, ¿cómo que no vengo más a tu casa? No, no, hasta que no tenga 10 canciones, no volvés acá. Y yo me largué a escribir las canciones para volver a su casa, porque realmente... Cualquier cosa salía, pero no importa. Pero para decir una canción, vamos. Bueno, escribí las 10 canciones en un mes, un mes y medio. ¿Te acordás de las canciones? ¿Algunas aunque sea? ¿Son algunas de las actuales que tiene tu disco? ¿Algo o esas se descartaron dentro? No, no se descartaron, hay algunas que incluso hasta el día de hoy sigo haciendo en algún colorcito el show. Incluso cuando estuvimos juntos en Qualcomm, creo que hice la primera canción que compuse, que es Adiós Duende, a un personaje ahí de mi pueblo. Vos sabés que se le llenaba un ojo de lágrima cuando le canté las 10 y fue a hablar con mi papá para contarle que yo había escrito 10 canciones, mi viejo no tenía ni idea. Y ahí fue cuando grabé mi primer disco, no de manera profesional, era como un demo, con 10 canciones mías. Salí la posibilidad de anotarme por primera vez en el preco skin que se hacía en Comodoro. Nueve horas de viaje desde el Meitén hasta Comodoro. Y me anoté, faltaba una semana para el viaje y me empezó a oler la panza, ¿viste? Capaz que de los nervios. Seguramente. Me llevan al hospital y una doctora me dice que estaba mal, que tenía una gastroenteritis, no sé qué. La cosa es que tenía apendicitis. Se me revienta y peritonitis. Así que me operan, estuve cuatro días internado, yo tenía que viajar el viernes, me dieron de alta el jueves. Y yo le decía a papá, tenemos que ir al preco skin, tenemos que ir por favor al preco skin. No, hijo, no, no, no. Mi mamá no quería que viaje, mi abuela tampoco, nadie quería que viaje. Y yo le rogué a mi viejo que me lleve por favor al preco skin, por favor viejo. Me largá a llorar y lo jodí tanto que me sacó a escondido. Nos fuimos el viernes, me sacó a escondido y nos fuimos al preco skin. ¿Qué tal vos? Empecé a cantar la primera canción en el preco skin, se me saltaron todos los puntos y me tuvieron que internar en Comodoro. No te puedo creer. Así que, imagínate mi vieja. Bueno, pero ahí te das cuenta que mi viejo siempre acompañó mi sueño, ¿viste? Sí, sí. Después, mucho tiempo después. Tu vieja también, pero te cuida más porque es la vieja. Claro, mi vieja siempre me apoyó, apoyó siempre todas mis decisiones. Y más vale que como cualquier mamá, le hubiese gustado que estudie, que termine mi carrera, pero es lógico de la mamá protectora, del instinto materno. Pero yo sin el apoyo de ellos no sería lo que soy hoy. Y en el 2011 vine por primera vez a Cosquín. Un manager, un supuesto manager en ese tiempo, me coche una peña acá, me dijo, mira, en ese tiempo, 2011, me pidió 2.000 pesos para alquilar una casa a media cuadra de la Plaza Prospero Molina y me consiguió 11 peñas alrededor de la plaza. Yo le doy la plata y después no me atendió nunca más el teléfono el tipo. Así que me robó, me robó, literalmente. Llegué a Cosquín con los cuatro músicos, no teníamos dónde parar, andábamos sin plata. Así que durante el día cantábamos en la calle por moneda, a la noche cantábamos las peñas y con eso no alcanzaba para alquilarle el patio de una casa a una señora y armar unas carpas, ¿viste? Así que estuvimos, creo que yo no aguanté las nueve lunas, aguanté siete lunas, ya no podía cantar ni el arroz con leche porque imaginate el desgaste desde los vocales. Mañana, tarde, noche. Así que como que me frustré un poco también esa vez, ¿no? Luego de eso, se da la oportunidad de anotarme en los espectáculos callejeros en el 2016. Y vos fijate qué realidad distinta de aquel paisano que me dice que era muy aburrido lo que hacía, que me aplaudía solamente mi hermano, que los espectáculos callejeros fue una ovación como nunca tuve en mi vida. En ese tiempo se estaban incendiando los bosques allá en la Patagonia y a mí me tocó cantar una canción muy fuerte que siento mucho que es la bronca de Painefield y no me di cuenta, se me cayó en las lágrimas. La gente lo pudo percibir y fue la ovación más grande de mi vida. Gané los callejeros y eso me da derecho a pisar por primera vez el escenario de Cosquín en 2017. En el 2017 tuve un año para prepararme, ese año no dormí creo que ninguna de las noches preparando el show y fue épico porque el mismo día que subí a Cosquín, 25 de enero de 2017, fue el día que me llegó en mano mi primer disco, Surgiendo. Lo presentamos de manera oficial en el Festival de Cosquín y me acuerdo patente que viajamos con todos los muchachos con los instrumentos en colectivo, digamos. Había gente que no lo podía creer, o sea una persona que está en la Plaza Próspera Molina, que sale por la TV pública viajando en colectivo, viste, la gente que iba con nosotros en el colectivo no lo podía creer. Y a mí me llamaban los medios de allá de Chubut, de mi provincia, y yo le contaba estoy arriba del colectivo llegando a Cosquín. Y es una experiencia que no me olvido nunca más. Pudimos poner la plaza de pie y eso me dio derecho a volver este año 2018, y la comisión me dio la confianza. Este año le pudimos hacer el homenaje a vos, Jiménez Agüero, y bueno a raíz de todo lo que vino pasando, pudimos hacer los 40 festivales en la Patadoña entera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tómate el mate y ya me vas a contar del presente, del presente de Joel Hernández. Gracias, hermano. Todos los abuelos merecen lo mejor. Somos la compañía de sepelios que piensa en la vida. Los Capuchinos, 0810-345-0535. O encontrarnos en Facebook. En Peucor tenemos todos los repuestos para tu Peusot y Citroën. Consultas peucor.com.ar 0351-441-9200 Estamos viendo Ciudad. Malvinas Argentinas. Gestión Silvina González. Dialoguemos. Dialoguemos. Para comprendernos. Para respetarnos. Nos llevemos mejor. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. DefensorCórdoba.org.ar DefensorCórdoba.org.ar Un, tres, dos, dos. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Si estás embarazada, profundizá los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consultá a tu médico ante cualquier síntoma. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, hablar del estilo propio, por haberte jugado en tu primer disco, diez canciones tuyas grabaste. Tuviste que escribir esas canciones, digo, y después hiciste el laburo inverso, ¿no? Bastante porfeados en la carrera y me gusta que seas así. Por eso creo que hemos podido ser amigos y hacernos amigos y continuar siendo amigos, porque somos porfeados. Entonces, al ser porfeados, vos grabaste después algunas canciones muy tradicionales o clásicas dentro de tu repertorio. Muy poquitas o en los shows en vivo, pero los discos siguen siendo muy genuinos, ¿no? Como el Surgiendo, que son todas tuyas, ¿no? La de Surgiendo tiene nueve canciones, de las cuales seis son de mi autoría. Ajá. Y tres de él, uno de los referentes que tenemos en La Patagonia. Pero son inéditas, ¿no? ¿Eso las grabaste solo vos o...? No, no, ya estaban grabadas con anterioridad. Pero bueno, también nosotros apostamos a darle difusión a los autores que tenemos en La Patagonia, que son muchos. Y hay muchas obras que también vos le has cedido, le has convidado a muchos grupos de acá, como Brisas, que ha hecho... ¿Es un guayno o no? Es un tincu. Un tincu, un tincu. Un tincu que grabó Brisa. También a Nico Villa le he compuesto ocho canciones de su último material. Y bueno, también ahora estoy trabajando con Andrés Clark. Qué bueno. Así que para mí es un orgullo que los colegas se interesen también en lo que hace uno. Porque yo también soy fanático de componer, más allá de que lo que hago yo es música de La Patagonia, con ritmos autóctonos como el cani, la chorrillera, la maitenera, el loncomeo. Soy un amante del folclore en su raíz, entonces conozco bien todos los... Que podés adaptar en todos los estilos, poder componer y poder también escribir, ¿no? Poesía para eso. Sí, conozco bien todos los géneros de nuestro folclore y me encanta, yo creo que mi segunda pasión es componer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contame que si en esta mateada sumamos a alguien acá en una silla que estuviera aquí vacía, ¿a quién sentamos de tu corta vida? Porque yo no te puedo decir de tu vida. De estos 25 años de tanto laburo, de tanto rumbo a esta temporada de festivales, pero a un presente muy, digamos, dichoso y también un futuro que seguramente va a venir con muchos frutos de tanta siembra. Pero digo, ¿a quién podemos sentar acá como para compartir un mate y agradecerlo? Y al único que me aplaudía, a mi hermano. Él es un pilar fundamental en mi vida, en mi vida es todo. Es más chico que yo, pero parece que fuera más grande porque es mucho más maduro. Yo por ahí soy más irresponsable, más colgado, ¿viste? Él es mi cable a tierra y, bueno, está estudiando ahora, pero cada vez que puede está conmigo también arriba del escenario. Él canta, compone y en la banda toca la guitarra, hace coro. Sin duda él es un pilar fundamental en mi vida. Si hay un changuito, no digo en el Maitén, digo quizá en algún pueblo más metido en la cordillera, más al sur todavía, porque sigue nuestro territorio y continúa hasta Tierra del Fuego, pasa por Santa Cruz y va hasta nuestras queridas islas. Pero sí un changuito de allá que todavía no tiene internet, que todavía no puede disponer de mucho dinero para poder viajar, pero que hoy quizás se le acercan algunas otras herramientas que vos no tenías y quiere soñar con esto. ¿Cuál es la fórmula? ¿Hay una fórmula ahí como para pasarle por escrito y mandársela en una carta, capaz? Mirá qué pregunta me hiciste. Vos sabés, Andrés, que yo la historia de mi pueblo y de mi lugar la tuve que aprender una vez que terminé la secundaria, porque me interesaba. Y hoy en día se está cantando una canción que cuenta la historia de mi pueblo en la escuela número 22, que es la escuela donde yo fui. Los nenes la cantan, ya entran a la escuela sabiendo la historia de su pueblo. Y justamente en este momento, hablando del presente, fui el encargado de componer la canción a la bandera de Chubut, que a partir del otro mes vamos a hacer un videoclip viajando a toda la escuela de la provincia, captando los momentos con los niños, ¿no? Y esperamos traerla a Córdoba en enero. Si Dios quiere y si nos alinean los planetas y tenemos la bendición de volver a Cosquín y a otros festivales importantísimos que tienen ustedes aquí. Y lo que siempre le digo a los niños cuando viajo a todos esos lugares es que, cuando uno ve a un niño y le pregunta qué quiere hacer cuando sea grande, no tiene dudas de lo que te va a contestar. Las dudas empiezan cuando el maestro le influye o le influyen los padres en la casa. Entonces, lo que trato de decirle siempre a los niños es que me escriban en un papel qué es lo que quieren hacer cuando ellos sean grandes, a qué se quieren dedicar, que me pongan su nombre y por qué se quieren dedicar a eso. Y que yo me voy a encargar de que eso pase. Entonces, yo creo que tienen que tener convicción y no tienen que dudar. No tienen que permitir que nadie les genere la duda, que la esencia que traen dentro desde niños florezca con el paso del tiempo. ¿Te guardás el papel ese? Me los guardo, los tengo todos guardados. Quien te dice que en algún momento se cruza alguien y te diga, vos fuiste a mi escuela y me escribiste un papel, lo tenés. Quizás no lo tengas en el momento ahí, pero en ese papel le decía todo el cosa y qué sé yo. Por ahí se da esa coincidencia, ¿no? Sería hermoso, la verdad que sería hermoso. Como esta coincidencia de poder charlar un rato acá agradablemente y de poder saber un poco más de tu historia. Así que gracias, hermano, por este rato. Gracias a vos, Andrés, por el espacio y porque mucha gente que no tiene ni idea quién soy me va a conocer gracias a Ponela Pava. Así que para mí un gustazo. Sí, gracias otro mate. Bien lavado, como se va bueno a vosotros. Gracias, loco. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano.